Hace mucho, pero mucho tiempo, me fui y hoy volví. Les digo, no prometo estar muy seguido aquí, voy a subir tal vez un video cada dos o tres semanas o algo por el estilo, sino que cuando tenga tiempo. Todavía no estoy de vacaciones, creo que dentro de una semana o dos voy a tener una vacación, así como de una semana antes voy a poder grabar, posiblemente terminar este juego, pero hasta ahí. Y de ahí otro gran periodo más grande de clases en el cual no voy a poder grabar ni mares. Soy en la universidad, estoy estudiando medicina, es bien insuleña, estoy dejando la batería que se llama química, que es una de las más importantes, no mentira, no la estoy dejando, pero son varias cosas interesantes. Quisiera mandar un saludo a todos y todas las estupideces porque muchos de ustedes me siguieron comentando y siguieron viendo mis videos, ok, muchas gracias. Ah, esperen, esperen. Sí, ok, sin muchas interrupciones. Lo lamento mucho. Quería hacer la intro sin interrupciones, pero recuerden que así es todo. Este juego lo quiero hacer porque es bastante notálico para mí, porque de los pocos juegos que he hecho que me lleve bien con mi hermanito, con esto que estamos jugando bastantes horas. Ah, sí, spoilers. ¿Por qué es que de repente sale este y no el nivel, el nivel 1 que debería salir usualmente? Porque tuve que cortar unos cuantos pedacitos. Porque me interrumpieron, ya se los di. Ah, aquí hay varias cosas, opciones. Hero, 5. No, 5. No puedo sobrevivir tan. Very hard. Con razón que no he ganado nada. Easy es muy fácil. Este es medio difícil, creo que lo podría pasar, pero bajaron normal porque es normal. Sound, vibration, oh no, que no he suenado to save on. Arcade Mission, yes. Si se fijan, yo ya me he pasado varios niveles. Bueno, es que lo tuve que volver a descargar y practicar un poquito para acordarme comer a los controles. A mí ese sujeto siempre me dio miedo. Ese sujeto ahí siempre me dio miedo. Si quiero comer a Tak Mahal. Si quiero comer a Michael Jackson. Si quiero... Bueno, solo eso. ¿A quién querían que abuse? Cara de drogada, este bien fuck yeah, este tiene cara de hombre y este es un imbécil. Este bien fuck yeah. Interesante, se le salió un moco, por eso es que se escogía Tarma. Y yo antes me peinaba como él. Ahora ya no, ahora me peino de ledito. No me gusta usar gelatina y peinarme super arriba, si no uso gorra. ¡Oh! ¡Un alien! ¡Un alien! Ahí está. Esta música es épica, ¿sabes? Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Algún día Ahí está Enemy Chaser Ahora mata a todos estos Inverciles, por favor Destruyelos, destruyelos, destruyelos Destruyelos, destruyelos ¿Por qué no se mueren? Ay, se terminó la onda Muere, 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 muere Ahí está, muere Es bastante épico este juego Sé que no hay gamer que no haya jugado Por lo menos uno de estos juegos O por lo menos yo lo he visto en las maquinitas Y de ser, papi, papi, quiero jugarlo Y no los dejaban Yo me acuerdo de eso Que yo quería jugarlo y no me dejaban Mira, es muy violento, bla, bla, bla Ah, pausa Ok, vuelvi ¿De qué está hablando? Ah, sí Y que, bla, 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 es muy violento Esas porquerías Muere, aquí hay comida Estos son unos pedófilos Tienen un bebé adentro de su abosada Todos esos hombres adentro Y un bebé Y ni una sola mujer Estos sin duda son unos raros Elitmashingen Es el arma bien cool de que Muere 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 Manzanita Muere Ahora vamos a encontrar No, unos helicópteros Y después contra el jefe Nada más disparan hacia arriba Y ya Traten de destruir al rojo Y después todos los demás Van a destruir más fácilmente Ok, aquí destruyamos a este imbécil Rocket down shit No quiero morir Tengo bastantes prisioneros Y en serio Me es difícil jugar Más que nada Principalmente cuando es solo un player Que está jugando Porque yo me acostumbré a jugar Con mi hermanito ¿Me entienden? Estar entre los dos Haciendo babosadas Estupideces Y hartando esas labosadas Aquí me va a quemar el fuego Yo lo sé Yo lo siento Tengo que destruir esa onda rápido Para poder irme debajo Y destruirlo Ahí está Ahí está No quiero perderlo No quiero perder esos imbéciles No, ven conmigo Ah, te odio Muere En serio Eso sí es algo que es bien cierto Que ese juego Ay, esperen Esperen, pausa Hora de seguir Ah, pues sí les decía Que es algo que Ah, yo se olvidó de que estaba hablando Bueno, la cosa es Bueno, de repente Puedes pensar en que ya casi me paso El Zelda Spirit Tracks Ya casi me paso El Zelda Spirit Tracks Y Y también El Eso Ey Creo que no perdí Ni una sola vez, ¿verdad? Que bien Nunca había jugado tan bien Si se fijan Esos son los nombres Y el camellito Consiguió varios puntos Great Great Me gusta la voz de macho que tiene Mission Complete I am So cool Y he podido He visto tan poco Estoy tan atrasado Por suerte Estoy guardando las páginas Estoy guardándolas Para irlas viendo en orden Como han ido saliendo Y ahorita voy por Finales de febrero Mission Two Start Creo que había algo aquí En el ojo de esta bozada Ahí está Ay, Camillito Te vas a tener que quedar Lo ven Camillito estúpido Nos deja Pero Ya mueran Todos ustedes Y aquí mi onda es ¿Cómo? Ah, con que si se sube, ¿verdad? Tiene pausa Buenas ¿De qué estás hablando? Bueno, no importa Ah ¿Cómo? Es que aquí arriba hay un sujeto Hay un maitro Pero no sé cómo es que se ¿Cómo es que se consigue? Aquí arriba Hay un maitro Pero no sé cómo es que se consigue Venga a mí Maitro estúpido Yo nunca supe Cómo se conseguía Nunca Jamás En serio Aquí hay murciélagos No se molesten Matarlos Solamente son puntos Aquí solamente Saquen el pan No hay más, creo Aquí hay ¿Qué hay aquí? ¿Una rana o algo? Ah, salí te cosa Lo que sé que estás ahí adentro ¿Qué era? Bueno, no lo sé Pero me dio varias cosas Ahora se corre Porque sabe que hay momias Hay momias Mueren Sebastián, imbécil Metemos a este Y metemos a este La cosa está en que aquí Al final Hay un maitro Un maitro Un maitro Y nos da una onda Por si nos convierten en momia Pero no me convirtieron en momia Esta parte me cuesta bastante Saben Debido a estas babosadas Mueren, mueren Están más chivas Es bastante útil Ahí están, ¿bien? Bien, 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 bien Mueren, mueren, mueren perros Estamos Hay que liberar a estos sujetos Un hueso Ah, firebombs Shotgun Esta es una arma tan épica Wow, es que yo me sorprendo ¿Cómo es que soy capaz de destruir tantas cosas con esta babosada? Huesos No me dieron puntos Igual ya me fui Me quedaron seis disparos y seis bombas Eso es bueno Yo creo que ya voy a ir dejando el video por aquí Creo que sí Ya entré un poquito Ok, vamos a ponerle pausa aquí Nos vemos la próxima En HBOI Metals Look X Esperen Hice el saludo No me acuerdo si lo hice bien Bueno, igual Esto es X-Play Super Esto es X-Play Metals Look X En español Soy Nintendex Comenzamos Y esto fue el video Adiós Nos vemos Soy Nintendex Esto fue el X-Play Super Super Ah, es X-Metals Look X En español Soy Nintendex Y rayos Estoy demasiado trajado con Mario